La voz del pastor, escucha el evangelio de este domingo y la reflexión de nuestro obispo. Muy queridos hermanos, que bueno compartir con ustedes como todos los domingos la palabra del Señor, esa palabra que ilumina, esa palabra que es lámpara para nuestros pasos. Por eso comparto el texto del evangelio de hoy está tomado de San Marcos en el capítulo décimo, 17 al 30. En aquel tiempo cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo, se arrodilló ante él y le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le contestó, ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. Ya sabes los mandamientos. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás. Honra a tu padre y a tu madre. Y él le replicó, maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Jesús se quedó mirándolo, lo amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende lo que tienes, dáselo a los pobres y así tendrás un tesoro en el cielo. Y luego ven y sígueme. A estas palabras se frunció el ceño y se marchó triste porque era muy rico. Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos, qué difícil les será entrar en el reino de Dios a los que tienen riqueza. Los discípulos quedaron sorprendidos de estas palabras, pero Jesús añadió, hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Y ellos se espantaron y comentaban, entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo, es imposible para los hombres, pero no para Dios. Dios lo puede todo. Pedro se puso a decirle, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y Jesús dijo, en verdad les digo que no hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o tierra por mí y por el evangelio que nos reciba ahora en este tiempo cien veces más casas y hermanos, hermanas y madres e hijos y tierras con persecuciones y en la edad futura recibirá la vida eterna. Palabra del Señor. Este texto que hoy nos presenta el evangelio de San Marcos es también muy vicente para la vida de cada uno de nosotros. El que se le acerca a Jesús se ve que es un hombre bueno, un hombre que haya cumplido los mandamientos según aparece el texto. Y por eso el Señor lo miró con cariño porque vio que era una persona buena y le dijo, le falta solo una cosa, vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Y ahí sí dice el texto evangélico que él frunció el seño y se entristeció y se marchó. No fue capaz, evidentemente, de vender lo que tenía para dárselo a los pobres. Es decir, él tenía centrado su esperanza, tenía centrada su vida en el dinero. Y cuando se tiene el dinero como el centro de la vida, evidentemente, se es muy difícil poder compartir. Y la esencia de la vida cristiana es el compartir, saber entregar a los demás lo que a lo mejor a mí me sobra. A esto nos invita hoy la palabra del Señor. Saber compartir, entregar parte de lo que tenemos para remediar las necesidades de los demás. Que nosotros tengamos siempre esa disponibilidad, que no acaparemos para nosotros solamente, sino que estemos dispuestos a ser solidarios y misericordiosos con los necesitados. Les imparto mi bendición en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Feliz domingo para todos.